Reyes, ¿puede Uruguay clasificarse para los Juegos Olímpicos? ¿Quedará bien en el Preolímpico? ¿Quedará entre los dos mejores? Una de las preguntas que más se repiten, dime tú en los comentarios, antes de empezar el vídeo, ¿qué crees? Yo lo tengo claro, de esta selección no dudo, de esta selección no dudo. Una selección que acaba de ganar el Mundial, los chavales. Una selección que dirigirá Marcelo Bielsa, que tiene jugadores ganadores. ¿Cómo voy a dudar? Que tengan miedo los otros, que tengan miedo los otros. Eso sí que debería ser la preocupación. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal de tu youtuber de confianza, el canal que más te gusta y el canal que más disfrutas. Por cierto, camisetas, código Reyes, fútbol lufo, código en la descripción, código no, link, no sé ni lo que digo, el código Reyes, 8% de descuento y encima te regalan camisetas conforme vas comprando. Letra en la descripción que hay info y cualquier duda me preguntas por Instagram. Reyes, estoy nervioso, no sé si confía en este Uruguay, por favor, no seas loco. Marcelo Bielsa, haciendo de Broly, la verdad, todos nos quedamos sorprendidos con la marcha de Broly. Marcelo Bielsa pidió encima llevar al Preolímpico a la Uruguay Sub-23 porque también quería estudiar, yo creo, a estos chavales, es una muy buena elección que Marcelo Bielsa vaya, es una muy buena decisión como para este Proolímpico, como para la absoluta porque hay jugadores que yo creo que pronto podrán degustar en la absoluta. Por ejemplo, Mateo Ponte, es un chaval que es un lateral derecho que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Luciano, que está llamando a la puerta, Boseli, hay muchísimos jugadores que creo que dentro de poco están en la absoluta. Muchos jugadores que ganan el Mundial no están, evidentemente, en este Preolímpico, pero me parece que tenemos una buena selección ahora, vamos a verla. Ya hice un vídeo sobre la convocatoria, así que no me voy a enrollar mucho con esto. Esta me parece una de las razones principales porque creo que tenemos que confiar en esta selección. Tampoco es un vídeo sobre cinco razones por las que no, pero vamos a ver, razón principal, bueno, el equipo que tenemos, creo que es un equipo muy bueno, creo que es un equipo muy completo con jugadores que han ganado el Mundial, jugadores como Boseli, como Luciano, como César, tenemos jugadores muy, muy, muy buenos, voy a poneros aquí en pantalla ahora mismo la convocatoria, tenéis ya vídeo en el canal, Randall Rodríguez, Marichal, un central increíble, Mateo Antoni, Boseli, Ponte, Freddy, Valentín Rodríguez, bueno, César Araujo, Jomenchenko, Chagas, Renzo, jugadores que han jugado con el Mundial y que lo han ganado, Duarte, bueno, Luciano de los Santos, una plantilla muy completa, faltan jugadores, sí, claro que faltan jugadores que no les han dejado a sus equipos ir, muchos, y son bajas importantes y que nos van a doler, pero bueno, creo que tenemos plantilla como para competir y para que quedan entre los dos mejores, yo veo esta plantilla y yo soy el equipo rival y me daría miedo, porque hay muchos jugadores, creo que la estructura de ese Mundial que ganamos hace poquito está, entonces, razón número uno, sin lugar a duda, los jugadores y la plantilla que tenemos. Confianza plena en la cantera uruguaya, siempre una cantera que ha demostrado mil veces, callando bocas y así lo demuestra por Europa, que son de las mejores que hay, si no la mejor en el mundo, ¿no? Un país con tan pocos habitantes que genere tantos jugadores, bueno, creo que es algo, creo que es algo impresionante. Razón número dos, el entrenador, Marcelo Bielsa, evidentemente, con la salida de Broly, muchos pensábamos que Broly iba a hacer este papel, ¿no? y nos marcó a todos esa salida, pero no podemos dudar de Marcelo Bielsa, no podemos dudar de un entrenador que es reconocido mundialmente, que está llevando la absoluta y que está liderando un proyecto, que evidentemente Broly lo estaba haciendo muy bien, el proyecto este con la cantera, pero es un proyecto que está liderando todo el esquema completo, desde arriba hasta abajo, como lo podemos ver, desde la absoluta hasta la sub-23 en el preolímpico, que Marcelo Bielsa no dice que quiere entrenar a la sub-23 por ir a un preolímpico y a ver qué tal, no, porque hay jugadores aquí como Ponte, como Talke, son interesantes, son interesantes y que pueden dar el paso pronto, ¿no? Y creo que es importante que Marcelo Bielsa esté aquí y motiva a los chavales, ¿cómo te crees que será entrenar o jugar sabiendo que está el entrenador de la absoluta dirigiéndote? Es un punto, es un plus, eso es un plus, es un plus, estás extra motivado, tienes una motivación extra, está el entrenador de la absoluta mirándote, esa es una razón, esa es la razón número dos por la que creo que, primeramente que Uruguay se va a, bueno, va a quedar entre las dos primeras e incluso con posibilidad de quedar primera, tú sabéis que es una, es un grupo, son dos grupos todos contra todos, luego los dos mejores van a otra, a otro grupo todos contra todos y los dos primeros clasifican, es algo así, un poco extraño, pero es así. Sí, sin duda, confianza plena en Marcelo Bielsa. Razón número tres, creo que los rivales son, a ver, no quiero menospreciar a nadie, ninguna duda, pero yo evidentemente el que más he visto es a Uruguay, pero dejan mucho que desear, ¿no? Tenemos el claro ejemplo de Argentina, igual luego Argentina gana a todos, pero Argentina uno para Uruguay uno, ¿no? Un partido donde hay Argentina que tiene una buena selección, por nombres, no da pico en bola, ¿no? Una Argentina que no juega a absolutamente nada, ¿no? Repito, ahora se le gafi, Argentina ganará a todos, pero quiero que me entendáis mi reflexión. Unos rivales que creo que se pueden ganar, unos rivales que no hay ninguna por ahora que me sorprenda muchísimo, si creo que es la que hemos visto Bolivia, hemos visto tal, selecciones fuertes van a haber, Brasil seguro que será una selección fuerte, pero Uruguay a pesar de tener muchas bajas, pienso que puede competir bien con cualquier selección, con cualquier selección del cuadro puede competir muy bien Uruguay, no hay una selección que digas, me da mucho miedo esa selección, es la clara favorita, no, no, porque entre ellos es que es Uruguay, entonces eso es otro plus, eso es otra razón que no haya ninguna selección que a priori tuviera sido inacabable, ¿no? Evidentemente sin desmeditar ninguna selección que seguro que todas van a dar guerra y luego todas te pueden ganar los partidos, porque esto es así, ¿no? Esto es así, todas pueden ganar los partidos. O sea, son tres razones, clave, 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 pero no me quedo ahí, el ADN, el ADN que tiene esta selección uruguaya de lucha cada partido hasta el final, es un plus, porque si tú al ADN este le sumas la calidad futbolística que tenemos, claro, porque un equipo te puede luchar, pero es raro que si te lucha y tiene mucha garra, tenga mucha calidad futbolística, o que tenga mucha calidad futbolística, pero no te suele luchar tanto en los partidos, pero es que con Uruguay te estás chocando contra una piedra, tío. Tiene calidad futbolística y tiene esa garra. Y ahí te estás chocando contra una piedra. Y esta es otra razón fundamental. Es súper completa esta selección. Esta selección es una selección completa, de arriba a abajo, por jugadores, por entrenador, por actitud, la actitud de esos chicos, yo no sé si ganarán o perderán, pero yo me iré feliz seguro solamente por actitud. Seguro. Porque va a ser una actitud que se van a dejar el alma en el campo. El alma. Y no podemos dudar. Y la razón número 5 somos nosotros. No podemos dudar nosotros. De estos chavales. Así que si tú estás ahora mismo en tu casa dudando de que si Uruguay va a clasificar o no, no puedes dudar. Uruguay va a clasificar, tiene equipo para hacerlo, y tiene la calidad para hacerlo. Yo sé que la canción de nunca favorito siempre hay desde atrás, pero podemos ser favoritos. Tenemos cuatro estrellas. Podemos ser favoritos. Si nos la pegamos, pues nos la pegamos, pero podemos ser favoritos. Podemos ser, tenemos que creernos en loco. Y estoy seguro de que Uruguay va a dar que hablar. Deja like si te ha gustado. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Esto empieza. Vemos que el, ya está, el miércoles tiene Uruguay partido. Contra Paraguay. Partido que será complicado, pero ya le hemos ganado a los amistosos, así que tranquilos. A priori. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sí! En el próximo vídeo nos vemos. ¡Chau!